¿Por amor o por dinero? Comienza episodio 2 de Dami Lola en placa. Como tienen la posibilidad de irse el lunes, los invitamos a compartir un momento íntimo para reflexionar y disfrutar de cosas ricas. Tendrán un cuestionario que deberán responder primero uno todas las preguntas y luego el otro. ¿Por qué crees que estamos en zona de riesgo? Tuvimos una mala lectura del juego, fuimos el voto fácil durante las primeras dos semanas, pero fue nuestro error a nivel de estrategia nomás habernos metido en el grupo más grande. Yo considero que estamos en zona de riesgo porque somos muy manipulables y confiamos en todas las personas que nos rodearon. Y a veces el confiar no te juega a favor. ¿Te arrepentís de las bromas y de la instrucción al VIP? No, para nada. Me arrepiento de no haber agarrado más cosas de las que agarramos. ¿Qué estrategia vamos a utilizar en caso de quedarnos? A todo o nada. Vamos a dejar todo, vamos a darlo todo. Tengo muchas ganas de jugar con valores, con respeto, con amor. ¿Qué cambió en nuestra relación, para bien o para mal, desde que ingresamos al reality? Que hubieron momentos en los que yo me sentí sola, que eso afuera no pasaba. Claro. Y yo estaba en una y la verdad que si yo estaba mal no podía priorizarte. Entonces eso fue como que generó muchas peleas entre nosotros. ¿Por qué el público debería votarnos a nosotros para que sigamos en el reality? Porque creo que somos una pareja con un sueño real y con una necesidad real y porque todavía estamos jugando. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento que vivimos como pareja estando acá adentro? Bailar. En el VIP. Bailar en el VIP. ¿El mejor momento? Ya lo sabemos. El VIP con jacuzzi y la película ese día. El peor momento fue después de la gala donde me fueron cayendo fichas tras fichas. Y lo que yo sentí después cuando creí que Márquez no había dicho todo lo que quería decir. Y yo me sentí un poquito sola en ese momento. ¿Qué significa nuestra relación para vos? Todo. Es el motor de toda la vida familiar. Estoy re enamorado, me hace re feliz, estoy re contento de estar con vos. Tenemos tantas diferencias que somos el mejor compañero para el otro. Vos en mi vida sos todo. Yo siento que en la vida nadie me eligió. Y vos me viste y me diste como identidad. Y me hiciste sentir que yo aparecía, que no era invisible, que para alguien yo existía. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de mí? Para mí sos el mejor hombre del mundo. Tu manera de pensar, lo inteligente que sos, cómo ves las cosas, lo oculta que sos, cómo me sorprendes todo el tiempo. Yo no sabía lo que era tener un papá presente. Entender la figura paterna la entendí cuando te vi a vos con mis hijos. Vos amoroso, pero un montón. Con todas las personas que crees, das todo. Y eso para mí tiene mucho valor. Personalidad, o sea, el orto por el otro, sin dejar nada. Compañera, amiga. ¿Y lo que no? Nada. A veces me pone el orto de algunas cositas, pero te entiendo porque yo también tengo mis cosas, vos tenés tus cosas, entonces te amo como sos. Sos un pícaro escurridizo que a veces le cuesta decir lo que piensa, le cuesta decir lo que siente. ¿Cómo te imaginás que será nuestra relación cuando salgamos del reality? Hermosa, como siempre. Me enamoro de vos todos los días. Y aún habiendo pasado un momento difícil, me di cuenta de que cada día te amo, mamá. Yo creo que la relación va a mejorar un montón. Siento que saqué la motivación de abajo de las piedras y como que pudimos multiplicar lo bien que veníamos antes. Salome, mamá. Te amo. Salome. Por la revancha. Te amo, mamá. Te amo. Te amo. Te amo.